El Evangelio de hoy está tomado del capítulo octavo de San Lucas. Tiene tres frases o enseñanzas o pensamientos de Cristo. Y en esta oportunidad yo quisiera que nos concentráramos en la primera. Nos dice el Señor que la lámpara hay que ponerla sobre el candelero, que no hay que ocultarla. Y curiosamente dice, para que alumbre a los que entran en la casa. ¿Cómo podemos entender y aplicar este dicho del Señor? Observemos una cosa. ¿Qué sería ocultar la luz? ¿A qué se llama luz? Tal vez esa es la primera pregunta. Llamamos luz, nos dice santo Tomás de Aquino, a todo aquello que muestra un camino que ayuda a discernir, a distinguir. Lo propio de la luz es eso, el camino y la diferencia. Y por eso el conocimiento, las ideas, la inteligencia, se asocian con la luz. Incluso en los dibujos animados, cuando una persona tiene una idea, la suelen representar con un bombillo que se enciende. Entonces, la luz tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la verdad. La luz que muestra el camino, también tiene que ver con lo que es correcto o es incorrecto. Así, por ejemplo, cuando una persona muestra en circunstancias difíciles, en momentos realmente tensos, muestra integridad, muestra coherencia. Esa persona se convierte en un ejemplo, se convierte en una referencia, en un modelo para otros, que mirando ese modelo, seguramente quieren imitarlo. Es lo que hacen los próceres, es lo que hacen los héroes en la historia de los distintos países. Su comportamiento, su forma de ser, es una referencia. Son como faros que indican el camino en medio de circunstancias confusas y difíciles. Así como el faro ayuda a los que van en un mar encrespado, así también el comportamiento correcto, ejemplar, de estas personas, ayuda a que en medio de la inestabilidad y confusión de este mundo, tengamos una referencia. Entonces, la luz también tiene que ver con lo correcto, también tiene que ver con lo que es realmente bueno. O sea que, si la luz tiene que ver con la verdad y tiene que ver con el bien, ¿qué es ocultar la luz? Pues por supuesto que es ocultar la verdad o es esconder lo bueno. Y por supuesto la siguiente pregunta es, ¿y uno por qué puede querer esconder lo que es verdadero, lo que es bueno? ¿Por qué puede querer esconderlo? Bueno, muchas veces por miedo, el miedo hace que uno esconda lo que realmente piensa. Si una persona, por ejemplo, tiene un pensamiento completamente a favor de la vida, pero está en un ambiente en el que todo el mundo es pro-aborto, sabe que manifestar su opinión le va a traer rechazo y no quiere ese rechazo. Entonces, tal vez oculta lo que piensa. Ese es un ejemplo, podríamos dar muchos otros. Entonces, el miedo hace que uno oculte lo que realmente piensa, o lo que a veces llamamos evitarse problemas. Me doy cuenta que hay muchas personas que utilizan el soborno, no estoy de acuerdo con eso, pero si yo empiezo a diferenciarme de los demás y yo soy el que no acepta los sobornos, pues entonces voy a desenmascarar a los demás y eso me va a traer problemas y eso va a ser complicado, mejor me evito problemas. También tiene un parecido con el miedo. Entonces, fíjate que una cierta cobardía y un cierto miedo hacen que uno termine escondiendo lo que realmente piensa. Pero nos invita a nuestro Señor Jesucristo a que no obremos de esa manera. Nos invita a que nosotros sigamos siendo luz, sigamos mostrando lo que es verdadero, sigamos mostrando lo que es claro. Y dice que eso es lo que necesitamos para cuando entren en la casa. Una de las interpretaciones que dan los padres de la iglesia cuando se habla de la casa es la iglesia. Y es muy interesante que Cristo diga que la luz tiene que estar a la entrada. Es decir, todo el que quiera conocer la iglesia tiene el derecho de saber exactamente qué piensa la iglesia sobre los distintos temas. Eso puede ocasionar persecución, de eso nos habla Cristo, eso puede ocasionar desprecio, marginación, pero la posición del Señor es muy clara. que los que entren a la casa sepan qué es lo que se cree. Y por eso nuestra predicación y nuestro testimonio no deben ser arrogantes, no deben ser humillantes en contra de otras personas, pero sí tienen que ser claros. Sí tenemos que mostrar con claridad qué es lo que creemos, qué es lo que nosotros hemos aprendido que es bueno y que es malo. Eso no lo debemos esconder. Porque esconderlo no solamente hace un daño a nosotros por incoherencia y pecado, sino que hace un daño a los de fuera que entonces no pueden encontrar el camino que están buscando. Así que la luz tiene que ver con la verdad y con el bien. Y mostrar la luz es mantener esa fidelidad y esa coherencia sin ser humillantes, sin ser arrogantes, pero sí con mucha firmeza. y así podremos mantener a la iglesia llena de luz, llena de claridad y en plenitud de fidelidad a su propio servicio.